En el clásico libro El origen de la vida de Alexander Oparin encontramos instrucciones para obtener coacervados. Estos son posiblemente precursores de las primeras formas de vida en la tierra. Para crearlos necesitamos disolver un poco de grenetina en agua e igualmente en otro recipiente disolver un poco de goma arábiga. Al momento de combinar las dos sustancias notamos que la mezcla se vuelve turbia. Si observamos un poco bajo el microscopio notamos que las sustancias antes homogéneas y transparentes ahora han dado lugar a unos pequeños cúmulos fácilmente distinguibles del resto. Esto es lo que llamamos una formación coloidal o simplemente coloide. La cosa se vuelve más interesante cuando agregamos unas gotas de vinagre a la mezcla para aumentar levemente el pH de la solución. Al observar de nuevo bajo el microscopio vemos que han aparecido unas vesículas líquidas separadas del medio acuoso. Han nacido nuestros coacervados, cuya apariencia recuerda a los organismos unicelulares. Según la teoría propuesta por Alexander Oparin, el desarrollo de estas formaciones pudo dar origen a los primeros seres vivientes. Estas gotas no son comparables con la complejidad de las células modernas, sin embargo, estos inertes esferoides, a pesar de su simplicidad, poseen propiedades interesantes que asemejan a los organismos vivos. Al agregar un poco de colorante a la mezcla, en este caso azul de metileno, notamos que los coacervados pueden absorberlo. Esto demuestra que son capaces de incorporar sustancias del medio que los rodea. Podemos considerarlo una forma elemental de alimentación. Los coacervados pueden aumentar de tamaño al asimilar diversas sustancias del agua y posteriormente fragmentarse en gotas más pequeñas, dando lugar a coacervados hijos, que también pueden seguir creciendo y desarrollarse. He aquí el análogo a la reproducción. La mezcla de sustancias en el interior del coacervado facilitaría reacciones químicas. Algunas de estas le otorgarían mayor estabilidad, aumentando la probabilidad de permanecer. Contrariamente, formaciones más inestables llevarían a la destrucción del coacervado, es decir, a su muerte. El éxito de los coacervados más estables y la desaparición de los coacervados mudables permite que, en un sentido amplio, puedan ser objetos de un mecanismo evolutivo a través de selección natural. De esta manera, con el paso del tiempo, los coacervados en el caldo primitivo desarrollarían estructuras más complejas y procesos metabólicos, transformándose en protobiontes, que gradualmente darían lugar a los primeros microorganismos. En síntesis, esta es la teoría de los coacervados descrita por Alexander Oparin en su obra de 1924. Es difícil imaginar cómo formaciones coloidales en el caldo primitivo pudieron evolucionar gradualmente hasta organismos tan complejos como los actuales. Y de hecho, no fue así. En los años 20, no se tenía suficiente conocimiento de los procesos genéticos al interior de las células y su papel fundamental para la vida. Entendimiento a profundidad acerca del funcionamiento del material genético dejó ver la implicación de gran complejidad en los procesos químicos desde el inicio de la vida. Por esta razón, no se considera que los seres vivos hayan aparecido gradualmente con la evolución de los coacervados, sino con la aparición de los primeros sistemas de replicación molecular. En este marco, la hipótesis del mundo del ARN es una teoría prometedora en la búsqueda del origen de la vida. Aún así, las ideas propuestas por Oparin e independientemente por John Halden tienen una importancia extraordinaria y marcaron un antes y después en el intento de responder a la pregunta cómo surgió la vida, ya que fueron muy atinados al proponer una evolución química en el caldo primitivo. La grenetina y goma aráviga provienen de seres vivos. Sin embargo, sustancias como estas pueden formarse en ausencia de vida, tal como lo demostró uno de los experimentos más gloriosos en la historia de la ciencia. El experimento de Miller y Urey. En 1953, los científicos Stanley Miller y Harold Urey realizaron un experimento para probar las ideas de Oparin y Halden. El experimento consistió en un circuito cerrado de cristal esterilizado. El interior se llenó con metano, amoníaco, hidrógeno y agua, sometidos a una fuente de calor y descargas eléctricas, simulando las posibles condiciones de la tierra primitiva en cuanto a composición y fuentes de energía. Después de dejar corriendo el experimento tan solo una semana, el agua del interior se había tornado de un color rojizo oscuro. Esta era buena señal. Al analizar una muestra a través de cromatografía, detectaron variedad de sustancias orgánicas como glicina, alfalanina y betalanina, lo cual dejaba claro la facilidad con la que pudieron formarse compuestos como los aminoácidos en la tierra primitiva. Esta prueba abrió el campo de estudio de la química prebiótica. Experimentos posteriores mejoraron la eficiencia de la síntesis y fueron concluyentes en la formación de compuestos y estructuras como aminoácidos, cadenas pépticas, carbohidratos y lípidos formadores de membranas en ausencia de vida. Como dato curioso, en un enorme acto de amistad y generosidad, Stanley Miller le regala al científico mexicano Antonio Lascano un frasquito con las muestras de sustancias obtenidas en el experimento original, tal como lo cuenta el propio Lascano en una conferencia. Como éramos buenos amigos, hace unos años, hace ya más de 10 años, Stanley Miller me invitó a pasar un sabático en su laboratorio y una mañana llegó muy contento enseñándome un fax. El fax para los jóvenes de ahora es una especie como de fotocopia que se mandaba por teléfono. Muy contento enseñándome cómo el Museo de Historia Natural de Londres en South Kensington le ofrecía una fortuna por muestras de las sustancias originales. Y Stanley Miller me lo enseñó y le pregunté yo, ¿lo vas a vender? Y me dijo, desde luego que no. Le dije, oye Stanley, pero si no lo vas a vender, eso tendría que estar en muy buenas manos. Y Stanley me dijo, sí, cómo no. Y me lo mostró. Y aquí ven ustedes el tubito con el material original que Stanley sintetizó en color rojo, está aquí en silicato, sílice para preservarlo. Me emocioné mucho, le pedí permiso para hacerle una fotografía, Stanley ya aceptó. Y le volví a preguntar, ¿lo vas a vender? Me dijo, no, Stanley tiene que quedar en buenas manos. Le volví a insistir y me lo regaló. Me lo regaló, me emocionó mucho. Lo tengo aquí a un lado mío, aquí en el estudio, es de donde les estoy platicando. El doctor Antonio Lascano Araujo es uno de los científicos mexicanos más prominentes. Su incansable trabajo en el estudio del origen y evolución temprana de la vida es reconocido mundialmente. En 1983 publicó el libro El origen de la vida, evolución química y evolución biológica, que complementa y profundiza las ideas expuestas en la obra homónima de Alexander Opari. Puedes disfrutar su serie de charlas organizadas por el Colegio Nacional acerca del origen de la vida y de otros temas interesantes. El reconocido investigador cuenta que decidió analizar la muestra con técnicas modernas. Aquí pueden ver ustedes los picos que corresponden a la L-serina y a la D-serina, que son dos aminoácidos proteínicos. Los seres vivos estamos hechos solos de L-serina, no tenemos D-serina. Son como, siempre se usa el ejemplo de la mano izquierda y la mano derecha, son imágenes especulares una de otra. También encontramos D-alanina y L-alanina, ven aquí el estándar. Y eso nos convenció de que había muy poca contaminación. El hecho de que se presenten en igual proporción L-serina y D-serina es debido a que la síntesis de sustancias orgánicas de manera biótica produce una mezcla racémica. Es decir, una mezcla donde se encuentran ambos tipos de enantiómeros en igual proporción. Un enantiómero es una molécula que puede tener dos versiones. Una es la imagen especular de la otra. Es como las manos humanas. Cada una tiene una forma similar a la otra y presentan los mismos elementos, pero si tratamos de superponerlas, notamos que no son iguales. Lo mismo pasa con algunas moléculas orgánicas y a esto se le conoce como quiralidad. Las moléculas quirales pueden tener las mismas propiedades químicas, pero son diferentes en la interacción con otras moléculas quirales. La versión L de limoneno tiene olor a limón, mientras la versión D huele a pino. Ambas versiones interactúan de forma distinta con nuestros receptores olfativos. La gran mayoría de los aminoácidos son moléculas quirales. Sin embargo, casi todos los aminoácidos presentes en las proteínas de los seres vivos son solo de un tipo en particular, la versión levógira. Mientras que los azúcares en los ácidos nucleicos son exclusivamente dextrógiros. Este rompimiento de simetría aún no tiene una explicación clara y concisa. Sin embargo, se sabe que debe ser por motivos de optimización y estabilidad. Además de este interesante hecho, no todos los aminoácidos que pueden obtenerse por aviogénesis están presentes en los seres vivos. Esto implica una compleja selección en los compuestos químicos por parte de múltiples reacciones en el caldo primitivo. Incluso los microorganismos más simples están compuestos por un gran número de sustancias diferentes y llevan a cabo una enorme cantidad de reacciones químicas diversas en un orden espacial y temporal muy específico. Es por ello que obtener la receta exacta para la creación de organismos a partir de sustancias prebióticas no parece ser una tarea sencilla. Hasta ahora ha sido posible manipular parcialmente los mecanismos de las células. Para expresar secuencias de genes creadas en laboratorio. Esto ha permitido obtener insulina a través de bacterias genéticamente modificadas, ratones que brillan en la oscuridad y muchas otras cosas interesantes. Ha sido posible manipular a voluntad gran parte de la maquinaria de los seres vivos. Por ello, nada impide que en un futuro podamos conocer con claridad y detalle los pasos necesarios para originar vida. Por mientras, puedes crear y apreciar tus propios coacervados en casa. Es posible usar goma Santana o goma Guar en vez de la goma Arabiga, ya que son más fáciles de encontrar en tiendas de insumos y dulcerías. A pesar de que los coacervados no son los candidatos a explicar el origen de la vida, estructuras como estas pudieron dar lugar a diversas reacciones químicas y propiciar la formación de membranas lipídicas. Además, el experimento de los coacervados es un maravilloso recordatorio del surgimiento de formaciones interesantes originadas por simples interacciones entre la materia, interacciones fundamentales que han permitido nuestra existencia. Gracias por ver el video.